Hola, bienvenidos a una jornada más a Estrategias de Inversión. El IBEX 35 cotiza por encima de los 9.600 puntos en este final de diciembre, un poco al calor del acercamiento, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y todo ese dinero también que está entrando a través de planes de pensiones en este final de año. Y de todo ello hablamos con el analista independiente José Luis Herrera. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, como comentábamos, el IBEX 35 se mueve por encima de esos 9.600, pero antes de repasar la bolsa española, ¿cómo ve la situación a nivel técnico también del resto de índices europeos? Ajá, pues sí, además que al final parece que ha existido ese tan esperado rally de fin de año en una pauta que a veces suele cumplirse como es en las últimas semanas del año del ejercicio. Si quieres podemos echar un vistazo al DAX, por ejemplo, que es un índice que a mí me gusta tomar como referencia. Es verdad que en Estados Unidos hemos visto un nuevo tramo alcista, uno más, en una clara tendencia muy fuerte y en Europa no acabamos de romper del todo, pero dependiendo del índice, el Eurostock, si podríamos pensar que ha roto, el DAX es verdad que por la composición que tiene al incluir dividendos es un índice que quizás haya que analizar de otra manera, pero a mí me gusta como referente porque suele tomar las riendas de lo que hace el mercado. La zona actual la tenemos en el gráfico muy claramente delimitada, estuvo en noviembre del 17, en enero del 18 en una zona que es prácticamente la zona que está cotizando estas dos últimas semanas, en los 13.400, 13.600 puntos incluso, esa es toda la zona de confluencia que tendría que romper al alza para pensar en que vaya a haber un movimiento ya más sostenido y tenemos estas dos directrices, por un lado hay una que está ahora mismo lejana, pero que no hay que perder de vista ese nivel en caso de que haya alguna corrección del mercado, como serían los 11.900, 12.000 y una directriz más acelerada, más de corto plazo, que es la que está guiando la cotización en el muy corto plazo, estaremos hablando de los 13.000 puntos tonales, 13.000, 13.050 que no debería perder. Para el caso del IBEX 35, que bueno, parece que sí está rompiendo una zona que era clave, como son los 9.600 puntos tendría que consolidar esta zona en el cierre semanal, incluso si terminamos el año por encima de esta zona, 9.600, 9.700 sería algo muy positivo a mi juicio y vemos como en el largo plazo ha hecho algo muy interesante, que es romper, además lo hacía a mitad de octubre aproximadamente, romper la línea directriz bajista de largo plazo, que es lo que después le ha permitido tomar impulso, haciendo un throwback hacia dicha directriz en toda esta zona de congestión de lateralidad, en varios apoyos y por lo tanto confirmando, una vez superados los 9.500 puntos, confirmando la bondad de ese apoyo, de ese movimiento. Así que bueno, no le vamos a dejar perder esta directriz de corto plazo, que pasaría en estos momentos por los 9.300 puntos. Todo apoyo en esa zona pienso que sería interesante como punto de entrada y niveles. Si consolida los 9.650, 9.700 puntos, pues tiene muy cerquita la zona de los 10.000 puntos como nivel psicológico, incluso los 10.300. Vamos a tomar esos puntos como posibles en los próximos meses si la situación general no se deteriora, lógicamente. Nos quedamos con esos niveles de referencia, como has comentado. ¿Cómo ve la situación técnica de los grandes valores del IBEX 35 en este momento? Porque hace poco Telefónica repartió dividiendo y bueno, también los bancos parece que mejoran algo. ¿Cómo ve la situación de los grandes del IBEX? La situación es dispar, pero hay valores que a mi juicio, también por haber sido más castigados o por estar en sectores en los que empieza a entrar dinero, que empieza a tener una ligera mejoría. El caso de Telefónica que comentamos, que ayer repartía dividiendo, es verdad que no es un valor que esté gozando un sector en general a nivel europeo que esté gozando del favor del mercado. En algún momento tendrá que producirse ese trasvase de dinero. La situación en Telefónica, a nivel técnico, es la siguiente. Hay una posible figura en ciernes, posible, porque todo esto del chartismo no deja de ser a veces un acto de fe, pero es algo que sí que tendría una proyección alcista y bastante alcista. Es un posible cabeza-hombro invertido. Tenemos en toda esta zona el hombro izquierdo, en toda esta zona sería la línea clavicular en la cabeza y esto sería el hombro derecho, que todavía podría tener algo de recorrido a la baja, hacia el 6,38 o 6,40, pero que apoyándose en esta zona, no perdiéndola y superando, bueno, en primera instancia tendría que llegar a la zona de los 7, 7,10, y superándola al alza, pues proyectaríamos todo este tramo, que nos da un euro y medio, un euro sesenta, y en el punto de ruptura, y esto nos podría llevar perfectamente a niveles de 8,50 o 8,60, que es el objetivo en el medio plazo y que es la zona que cotizaba en abril del 2018. No estamos hablando, son velas semanales, no estamos hablando de que sea una figura que se vaya a cumplir en unos días, pero sí, por qué no, de cara a un escenario como el próximo año, el año 2020, pues podría ser perfectamente factible y podría ser uno de los valores, revelación, en el sentido de que, además, a nivel corporativo, pues se están haciendo los deberes y, bueno, yo pienso que podría ser un valor a tener en cuenta. A nivel bancario empiezan a despertar, me gusta más BVA que Santander, por ejemplo, BVA, además, vemos aquí cómo está intentando consolidar toda esta zona del 5, 5,15, Inditex, pues también lo está haciendo bastante bien a raíz de los últimos resultados, que acostumbra, además, a generar mucha volatilidad. En este caso, pues, bueno, el valor ha roto con claridad la zona de resistencia anterior, los 30,35, 30,50, después de ciertos fitubeos y, bueno, tiene camino despedito. Además, los osciladores dan margen todavía para tener un mayor recorrido. Y, bueno, hay un par de Iberdrola, eso es que, antes de comentar otros valores no tan principales, Iberdrola también me sigue gustando porque, bueno, el apoyo que ha hecho en toda la zona del 8,50 hace un par de semanas, pues es positivo y está confirmando, además, saliendo de sobreventa extrema, está confirmando, pues, bueno, que sigue siendo un valor a tener en cuenta. Y hay un par de valores que podríamos mencionar. Sí, de que ahora tener en cuenta ese final de año y principio del 20 algún valor fuera de los grandes en el resto de la bolsa española. Eso es. Ya a final de año, bueno, porque hacer una previsión o, en fin, jugar con las probabilidades de que pueda hacer un valor en tan poco tiempo, al final es muy complicado. Pero hay un par de valores, uno de ellos es Acciona, que a mí me gusta mucho la canalización que ha hecho desde el mes de abril en cuanto a confirmar, pues, toda la, o más que confirmar, pues, bueno, en fin, consolidar toda la gran subida que había hecho desde marzo del 18 hasta los altos de abril. Y toda esa zona de corrección la está canalizando, habiéndose apoyado en un nivel importante por Fibonacci, como es el 38.2, en la zona de los 88 euros. Y está muy cerquita, está muy próximo. De hecho, ha tocado esta semana, una vez más, la zona de los 95 euros. Pues, está muy cerca de superar, de romper esta parte superior del canal mencionado. Entonces, consolidando esos 95, 95.50 podría, pues, finalmente tener recorrido y, bueno, pues, seguir con la tendencia previa que no era otra que alcista. Me gusta bastante Acciona. Y, bueno, mencionar también Bank Inter dentro del sector bancario, que no lo hemos mencionado, pues, Bank Inter también ha superado hace un par de semanas y, pues, bueno, una zona que era, que suponía una línea bajista, una directriz bajista que frenaba las recuperaciones, se ha estado sustentando en una sucesión de mínimos, máximos, crecientes, desde el apoyo que hacía alrededor de los 5 euros, zona clave, porque ya había estado hace mucho tiempo, en el año 2014, zona que tanteaba en el pasado mes de septiembre. Y lo veo muy bien a nivel técnico como para seguir con esa evolución. Es verdad que el hecho de la semana pasada anunciar que va a sacar línea directa a Bolsa, por un lado es positivo, por otro lado, pues, bueno, le haría dejar de tener una parte de negocio muy rentable, pero, bueno, pues, pienso que podría seguir teniendo recorrido hasta la zona de los 7, 7,40 en el corto plazo. Y luego muchos valores de pequeña capitalización, mediana capitalización, que podrían, que están tocando zonas de soporte, que podrían, pues, bueno, seguir con un proceso de recuperación, pero que no dejan de tener riesgo por la poca liquidez que tienen y por la poca, pues, bueno, capitalización de volumen. Uno de ellos, pues, quizás Adolfo Domínguez. Este tipo de valores suelen comportarse bien en situaciones de... o en épocas del año, mejor dicho, como la actual, en la que se aumenta el consumo. Y, bueno, esto podría repercutir positivamente en las cuentas. No debería perder toda esta zona, ¿vale? Todo este apoyo que estaría en los 6,70, 6,80 y, bueno, con posibilidades de ir de nuevos y remotar de esta zona hacia los 8 euros como mínimo. Pero, bueno, hay que ser muy selectivo porque el mercado sigue teniendo... Está extraño, ¿no? Ha sido un año extraño y, a pesar de que hay ciertas incertidumbres que se han despejado en el corto plazo, pero, pues, parece que solamente hay gasolina todavía para Estados Unidos, ¿no? Como ha venido siendo habitual estos últimos años. Y hay un hecho importante que pienso que no se le está dando la suficiente importancia y es que el punto de mira de la Administración Trump en cuanto a los aranceles, en cuanto a la llamada guerra comercial, está ahora en Europa. Y eso es quizás lo que está haciendo que determinados sectores no acaben de arrancar y que haya recelos porque, bueno, pues, puede impactar si realmente hay subidas ostensibles de aranceles hacia los productos europeos. Pues con esa reflexión y esas ideas de inversión que nos ha dejado José Luis Herrera, nos quedamos. Muchos valores, entre ellos Acciona, Banquinter, Telefónica... Nos quedamos. Muchas gracias, José Luis, por estar con nosotros y hasta otra ocasión. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad de la Bolsa y los Mercados en estrategiadinversión.com. Muchas gracias.